Se jugó la decimoctava fecha del torneo Postobón. Los equipos santandereanos como Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga se clasificaron a la fiesta de fin de año. Bucaramanga derrotó el fin de semana 3 goles por 2 a Cortulua, mientras que Alianza Petrolera, en Guarne, derrotó también por idéntico marcador al equipo del Depor. Finalizada la última fecha en Barranquilla, se realizó el sorteo del torneo Postobón. El grupo A lo lidera Pereira, Río Negro, Cortulua y Uni Autónoma. El grupo B, Alianza Petrolera, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Universitario de Popayán. La primera fecha se jugará durante el fin de semana.